Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean, estamos en un nuevo video para el canal, en Bullet Force, vamos a... Ey, si, si le di, what? Ok, tengo mucho lag Yay, ahí está Ok, tengo bastante lag Ah, me mataron, tengo bastante lag, voy a bajar el escalar de pantalla para que no me dé tanto lag Ahí está, ahí está, se va a ver un poquito más feo, pero pues voy a jugar un poco más a gusto Entonces, vamos a ver si encontramos a alguien por acá La verdad es nipear en oficina no es la mejor idea, pero vemos que si vamos muy mal, pues, ok Eh, no sé si tengo yo lag o es... No sé si es mi lag, a ver, vamos a ver aquí, 95 de ping, no, era el tipo laggeado Yo estoy bastante bien, así que... Vamos a ver por aquí, vamos a ver qué tal nos va, no sé si este... Ok A ver si es mi lag No, no sé si es mi lag Aquí no suelo grabar... No suelo grabar Bullet Force, pero... Pero bueno Vamos a ver si podemos... Ah, me mató Pues bueno, el lag me está trolleando bastante No creo que esta sea la continuación de la serie de... Ok, lo matamos Oh, me mató, vaya, este tipo es bastante... No, no es bueno O quién sabe, yo no sé No, vamos a jugar esto, nada más vamos a divertirnos, vamos a tratar de snipear un poquito Y vamos a ver qué tal nos va Así que ahí hay una granada Ok, lag ¿Qué? Pero mira ese lag, papu No sé por qué me está dando estos tirones, no me gusta para nada la verdad Si vieron ahí, pues lo tenía directamente en la mira Así que bien, bien, bien Headshot Yo ni peligro, venganza Era claro que me iba a hitmarquear Ok, ok, ok Matalo Carajo, no lo mataron Pues no lo hice bastante bien ahí, la verdad Me puse muy nervioso Me quedé callado y todo Entonces Vamos a ver si podemos mejorar La verdad dejé de jugar un tiempo Bullet Force Ni siquiera lo traje al canal Entonces Yo ni peligro Sí, pues con la MPX es súper fácil matar De hecho yo la tengo desbloqueada Pero Ahí está Yo la tengo desbloqueada Pero no suelo usarla Uy, la colateral El colateral que tenía ahí Vaya, vaya Tenía un súper colateral Super suquis truquis Granada pasó Me da un buen derro Ja, no usco Yay La double Ahora vamos a ver Que tenemos uno por ahí Ok Hay muchos Hay muchos Me asusté Me asusté Me asusté Me asusté Uy, uy, uy Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Que estamos en una mala posición Ey No apunta Carajo Toma Vamos a recargar Lo hice bastante mal ahí Pero es que No le quería hacer un scope Eh, eh, eh Toma Este me quiere acuchillar Ah, carajo Bien, pues vamos bastante bien Vamos 14 No sé qué más Pero Lo poquito que llevamos Vamos bien Así que Ahí no tenemos a nadie Creí que estaría alguien ahí Yay, tenemos el minimapa Con el minimapa ya me puedo Ok Se acabó Bien Pues espero que les haya gustado Esta partida de 5 minutos Súper rápida Quedamos 14 10 A Sniper En Office Pues yo digo que bastante bien Los Snowscope Y los Quickscope Que me salieron ahí Pues estoy bastante contento Entonces Espero que les haya gustado El video De Bullet Force De hoy Ahí me Eh No, iba a pedir unos comentarios Y likes Pero no Ahí sí Si ustedes quieren Pues me lo dejan Si no Pues con la vista Con su vista Pues me tienen contento Así que pues nada Soy Sameno Grocer Y nos vemos con suerte En el siguiente video Adiós Adiós